¿Cómo te gustas? ¿Qué oportunidades de estas? Nada más hay una y no vas a gustarme tampoco toda la vida Es cuestión que quieras y yo me pongo de modo Pero no me dices nada si es un sí o un no Quieras perdiendo el tiempo aprovechémoslo mejor Tú y yo somos nada pero es cuestión de que quieras Mándame decir o me haces una seña Y yo con eso tengo pa' que seas mi vida entera ¿Cómo me gustas? Tanto que ya viste todo lo que te he rogado Siendo que rogar no estaba en mi diccionario Creo que esta vez a mi límite has llegado Ponte las pilas ¿Qué oportunidades de estas? Nada más hay una y no vas a gustarme tampoco toda la vida Es cuestión que quieras y yo me pongo de modo Pero no me dices nada si es un sí o un no Quieras perdiendo el tiempo aprovechémoslo mejor Tú y yo somos nada pero es cuestión de que quieras Mándame decir o me haces una seña Y yo con eso tengo pa' que seas mi vida entera Música 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 Música